Pará, pará, Renzo. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te estás aprovechando que Iván no está para encararme? ¿Qué estás diciendo, Juanita? Yo te quiero. Sí, bueno, y yo lo quiero, Iván. ¿Te queda claro eso? Contéstame, ¿te queda claro o no te queda claro? Porque yo estoy enamorada de Iván, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sé que estás enamorada de ese Gil, pero se borró. Se borró. Ah, qué buena persona que sos, ¿eh? Se borró. ¿Sabés qué? Él va a volver porque él me prometió que va a volver y yo confío en que va a volver. Así que te digo una cosa, Renzo. No me vengas a encarar nunca más porque te voy a cortar el rostro todas las veces que vengas. ¿Escuchaste? Hola. ¡Climente! Soy yo, Renzo. Pásame con Juanita, imbécil. ¿Y si no quiero, qué? Pásame con Juanita porque te juro que te mato. ¿Qué vas a hacer? Por telecomando me vas a matar. No seas Gil. Pásame con Juanita, idiota. ¿Pero qué hace? ¿De dónde apareció usted? Debe despojarse de todos sus bienes terrenales. Escúcheme, padre. Escúcheme, por favor. Le pido. Necesito hacer una llamada debido a muerte. No hay diferencia entre la vida y la muerte cuando se trata de estar en paz con el señor. Rees, hermano. Medita. Solo así salvarás tu condena carnal. ¿Y? ¿Te dieron el rescate? Sí. ¿Mucho? Fortuna. A ver, ¿cuánto? Ojo con esto que es una reliquia. Esto vale mucha platita. A ver, prejame. Menos mal. ¿Vos te pensás que yo soy idiota? ¿Eh? Esto no vale ni dos mangos. Yo le limpio la joya a la señora Beba. Sé perfectamente que esto es una porquería. Bueno, es lo que me dieron, ¿eh? ¿Y vos te vas a conformar? Yo valgo mucho más que esto. Mira, todo esto a mí me está superando. Te pido, por favor. Yo no te ringo la cabeza. Bueno, sos un desastre como secuestrador. Agallás el teléfono y negociás un rescate como la gente. No, no, no. Tomá. Yo no sé qué decir. Yo no sé qué hacer. Agallá esto que yo te dicto. Dale, dale. Agallá. Esta casa no es la misma sin Tommy. No, es como si lo escuchara cantar, ¿viste? Cuando canta, cuando está contento, falta. Fue y nosotros acá, como dos por diosero, acá chupando y no haciendo nada. Hola. Es Tommy. Hola. Es Tommy. Hola. Perúntale dónde está. Tommy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te está buscando. Es Tommy. Espera un segundito, porque si no, no puedo hablar. Pero no te das cuenta, que estoy preocupado. Bueno, yo también. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo es que secuestraron a Perla? Sí, a Perla. Si no me dan la plata que quiero. Si no me dan la plata que quiero. Medio millón de dólares. Pero se volvieron locos. ¿De dónde vamos a sacar medio millón de dólares? Dicen que no tiene la plata. Pero qué bolita, Humberto. Bueno, que la consiga. Para, no, decirle que le pidan la plata al padre de Rebeck. Bueno, dame a mí, dame a mí. No, como le voy a dar a vos, te van a conocer la voz, Perla. Ay, bueno, tenés razón. Bueno, a ver, déjame pensar. Hola. 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 ¿Están ahí? Escúchame bien. No le hagan nada a Perlita. Perlita es una santa. Punto uno. Llaman a la policía y la descuartizo viva. No. No. Por favor, no le hagan nada. Punto dos. Si no tienen la plata, traigan el reloj de bolsillo de la señora... Que la señora Beba guarda en el falso fondo del cajón de la derecha del placar de los huérpedes. Me perdí, para. Ajá. 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 ¿Y usted cómo sabe que existe ese cajón? Sí, sí. Sí, sí, está bien. Pero, por favor, no. No le hagan nada a mi Palita. Te voy a matar. Yo le tengo miedo a la policía. ¿Pero qué te pasa? Pero por tu culpa me van a meter preso. Le tengo folia a la policía. Mirá las cosas que estoy haciendo por vos. No te das cuenta. Me vuelvo loco. ¿Pero qué clase de secuestrador, Sobo? ¿Qué clase de... Pero... ¡Bori! Me cortó. ¿Qué, qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo perla? ¿Cómo, cómo, cómo se encuentra una perla? No. Sí, a mí me pareció. Hoy cuando volvió Lili solita a mi vida, dije, algo está pasando. Perrita sola, ¿no? Encima. El reloj. Tommy se lo sacó a su madre y lo vendió hace un mes. Claro. ¿Qué, qué reloj? El que piden de rescate. Bueno, enténdeme, créeme. Yo me tengo que ir. La verdad me tengo que ir. Y cuando vuelvo voy a ser la persona que vos mereces que sea. ¿Sí? Pero entonces... ¿Vas a volver? Sí que voy a volver. Voy a volver y voy a ser un hombre mejor. Te voy a esperar, Iván. Siempre te voy a esperar. Iván, te amo. Iván, por favor, quédate. Iván, por favor. Juanita. Shh. Yo no soy así. Selena es la que me hace sentir así. Selena me hace hacer todas estas cosas. Es ella. Sí, yo sé que vos sos bueno, Boris. Pero vos no te podés dejar influenciar así por él. Bueno, ¿qué querés que haga? Verla. Y que, bueno, te pongas un poco las pilas, ¿viste? Hacete hombre. Qué sé yo. Podrías empezar por buscarte un trabajo, ¿no te parece? ¿Trabajo yo? Sí. No, no puedo. Bueno, para, 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 para. A ver, ¿qué sabés hacer? No sé. Bueno, a ver, ¿qué podés hacer entonces? Que no... Mira, de chiquitito mi viejo tenía un puesto de diario. Era canillita. Bueno, a lo mejor puedo agarrar eso, ¿no? Ve, repartidor de diario. Es re lindo eso. En bicicleta. Vos sos simpático. En bicicleta no. Yo no domino ni el carrito de Santino. Vos querés que ande en bicicleta y me puedo caer. Bueno, no podés poner una piedra en cada camino, ¿entendés? Tenés que tratar... ¡Ahí, es un segundito! ¡Nada, madre! ¡No, no, no! ¡Cóngate! ¡Escóndete! 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 Eh... ¡Escóndete! ¿Qué haces acá? Vine a ver cómo estaba acá. ¿Pero qué haces? ¿Qué estás usando de bullying en la academia? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué tomaste? No es lo que pensás. Esperá. No, claro. Y el abuelo plancha resortes en Haití. ¿Qué estás haciendo acá? No me uses de bullying. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? Sí. ¿Sí qué? Estoy con una mujer. Es así. Es así. Perdóname, te pido por favor. No, yo no te tengo que... Te tiene que perdonar tu mujer. Lo que yo no te perdonó es que lo uses acá, el del bullying. No, hijo. Vos sabés que yo con Selena las cosas están mal. Nos arreglamos, pero... ¿Y qué tiene que... No van, no van. Entonces te pido que me aguantes. Una vez que pegue una mina, te pido por favor aguantame. No te lo uso de bullying. Una hora te lo pido, Clemente. ¿Una hora? Una hora, sí. Es la última vez. Te lo juro, no vengo nunca más. En una hora. Esto te lo dejo mejor que un hotel de alojamiento. Limpio. Limpio con desodorante. Tss, tss. ¡Ya! Tss, tss. Tss, tss. Tss, tss. Tss, tss. Tss, tss, tss. Y calza. ¿Qué haces, estúpido? Pensé que era Tommy. Pero que no me compares con ese tipo, ¿eh? Ni demasiada ni muerta, nada. No me comparé. Tenés razón. Algunas pequeñeces no se comparan jamás. Qué lindo sentido el humor que tenés, como me gusta. Esa idea es que nos va a ver. ¿Qué nos va a ver? Si estamos solos. Tomás desapareció. Tomás no desapareció. Se ausentó temporalmente, que no es lo mismo. No vuelve más, Rebeca. No me importa que pasen 20 años. Yo lo voy a esperar. Bueno, ¿se puede saber qué tiene ese tipo que todas lo extrañan? Ah, ahora entendí cómo es la cosa. ¿Qué pasó? Juanita la taradita lo extraña y te rebotó y venís acá a buscar al coche muleto. Yo no soy ningún coche muleto y menos de esa estúpida. Además, no me compares con ella porque Tommy es mi novio. Tu novio, Tomás. Tu novio, Tomás. ¿Pero quién es ese tipo? No vuelve más, Rebeca. Déjame embromar. ¿Qué está diciendo? Tomás es mi novio. Mi novio. ¿Eh? ¿Sabes una cosita? ¿Qué? El día del cura fue mío. Yo sabía. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Si te estás dando cuenta ahora. No. ¿Qué sabía? Sí, sabía. Mañana hago los trámites y pongo todo a nombre de los dos. ¿A nombre de los dos? Bueno, vamos al Caribe con todos los millones. No. Sí, sí. Millones, mucha plata en el Caribe. ¿Esto tiene bien? Sí, ahora decí una cosita. ¿Te gusta más esto o el imbécil de tu novio que no tiene un centavo? ¿Princibe? ¿Qué? Sos un genio. Ah, lo que puedes. Rebequita. Rebequita, permita. Rebequita. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con tu primo en la cama? ¿Qué es lo que estás...? Baby, ¿qué pasa? ¿Cómo qué pasa? ¿Me estás tomando por tonta? ¿Qué estás ahí, ahí, con ese tipo en la cama de mi hijo? ¿Cómo? ¿Qué ocurrencia? ¿Qué decís? Lo que estoy viendo, eso... ¿A dónde ves? Pero ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? Ahí, ahí. Eva, qué mal me pone lo que estoy observando. Vos sos como mi mamá y te veo sufriendo de esta manera, me pone muy mal. Vos tenés que asumir de una buena vez que no podés seguir con la bebida. Pasan los años, pasan los años y vos qué tomás, qué tomás. En algún momento la cosa se quiebra. Yo lo estoy viendo ahí. Mira, cuando empezás a ver cosas que no existen, es una señal de alarma. Yo que vos, me voy a acostar, vení, te acompaño. Vamos a la cama, tratá de descansar. Y mañana, o el año que viene, cuando te despiertes vas a sentirte mejor. Vení, vamos. Acá lo tengo, padre. Ay, bendita seas. Ay, qué lástima que no vino con los chicos. Porque la verdad es que yo tenía tantas ganas de conocerlos, hablar con ellos. Sí, son chicos, todos iguales. Ay, pero es muy gracioso usted. Ay, no, eso es lo que no hay que perder, el sentido del humor, ¿eh? Exacto, no te imaginás cómo nos divertimos, sí. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando, recién se me ocurrió, ¿no? Que por ahí podemos ir hasta el hogar a verlos. Ah, lo que pasa que ahora ellos están haciendo actividades, están ocupados. Ah, ¿qué hacen? Bueno, hacen muchas cosas, por ejemplo, pan, hacen muebles de madera, arreglan computadoras y... ¡Qué bueno, un montón! Sí, sí, son muy capaces los guachitos. No, cariñosamente hablando, claro, sí, sí, sí. Ahora, si vos me das ese papelito, yo ya me estoy yendo. ¿Qué hacemos, Cacho? Madre Cacho, padre todopoderoso. ¿Cómo va? Iluminado por el señor. Sí, vos no necesitas linterna, ¿eh? Bueno, bien, le estaba por dar el testamento al padre. Bueno, bien, bien, buenísimo, agarramos, vamos, hacemos los trámites, ¿no? Yo lo acompaño. Bueno, vamos, que se hace tarde. Sí, se hace tarde, se hace tarde, vamos. Quieto ahí, padre. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué se volvió loco? ¡Esteme, teme arma, señora! ¿Qué arma, qué arma? Pídele perdón al padre, ¿cómo lo va a encañorar así, eh? Pero este no es un padre, señorita, es un delincuente hecho y derecho. Hace rato que lo estamos buscando. Deme el arma. ¿Cómo? Mire, que las armas la carga el diablo, ¿eh? Deme esa arma. ¿Usted me está diciendo que... que este hombre me quiso robar? Sí, señora, hace rato que lo estamos buscando. Deme, deme. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, muchachos. ¿Cómo puedo creer? Bueno, resultó ser un delincuente. No lo puedo creer. Sí, Renzo. Un delincuente como vos.